En una de esas, una apertura, y a mi mir, a mi mir, y si no me creen, miren, nada más, miren, nada más, cuéntale 10 segundos, se nos fueron los 10 segundos, Rebellinsky, pero si le va a alcanzar, Gladius ¿Qué onda, qué onda, cómo está la banda, cómo está la pandilla? Ya se la you know it, ya se la you know it Seguimos con estos combatazos express Perrinskis, tuvimos ahí el día anterior a Daigo en contra del emperador romano, ahí su look contra el king renegado Umejara, ahí les vamos a dejar una etiquetita para que lo chequen Perrinskis Y el día de hoy tenemos al consentido del canal Perrillo, Mena R.D. en contra de la pajarota, Rebellinsky Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Solo Mancos, este, exactamente Tristy, pero también me he consentido a mí Big Bird es de mis consentidos, Tristy A mí me encanta ver a Big Bird Aunque haya hecho chanchullo en el World Tour No me importa, no me importa, Tristy, así se llega al top, así se llega al top haciendo trampas No, no es cierto, no es cierto, pero sí, ya me recordaste eso, pero es de mis favoritos, ¿eh? Juega muy bien, no era necesario, no era necesario que le ayudara ahí su compadre el pájaro enojado Totalmente innecesario Pero bueno, se va a probar en la Captain Cup, si llega a la final ya nadie le va a ayudar, ¿eh? Ahí nadie le va a regalar nada a Tristy, entonces ahí se va a anotar Y qué bueno que está Big Bird, la verdad Se deja ganar Porque esa liga, este, híjole, esa Captain Cup no me gustó tanto como la acomodaron Porque va a haber varios pro players muy muy fuertes que van a quedar afuera Y el australiano sí, este, no es posible, no es posible que vayan a estar, este, de África, de Australia No es por menospreciarlo, pero el nivel está en otros lados, Tristy, en Estados Unidos, en Japón Eh, en, ahí, en Europa, ahí está la crema y nata Pero bueno, ni modo, después habrá un video sobre eso seguramente Y pues mientras, vámonos con todo Con nuestro buen Mena RV en frente de Big Bird Que Mena, este, sí está para todo, ¿eh? Está para todo, está en su Prime, Tristy, tiene veintitantos años Está joven el men Está joven, perdón, ahí iba a toser Perdón, perdón, Tristy, ahí yo me agarro, yo me encargo Mientras venga con todo, se viene con todo, empezamos el match Y vámonos con todo, a ver qué pasa A ver qué pasa con esto Empieza Mena con todo el power Intenta con el golpe arriba, hacia abajo Venga, buena finta Hace el roste, pega perfectamente el combo que nunca hemos visto Ahí con el grab Perfecto, lo tiene el skin y no está viendo nada Big Bird Lo están desplumando con todo Triste aquí Uno cero rapidito de Mena Cosa de locos, padre santo Cosa de locos Y hay historia aquí Con los pájaros enojados Bueno, el gran pájaro y el pájaro enojado Junto con Mena, perrillo Porque por ahí en unas declaraciones de Mena Ardy Rebelisky Dijo que se puede enfrentar a cualquiera Y perder con cualquiera Pero si se enfrenta contra Hungry Bird Es el único al que no puede permitirse la derrota Perrillos, así es que sea amistoso o no sea amistoso O sea la pajarota y se lo recuerda Siempre va a meter todo Y dímelo si le va a alcanzar Dímelo si le va a alcanzar Perrillo Si le va a alcanzar Triste Y aunque Aunque este Aunque no sea Big Bird su rival El más fuerte Va a querer hacer enojada al pájaro enojado Triste Y va a querer destrozar a su amigo A su compañero del alma Y obviamente No va a dejar esta oportunidad Porque viene con todo Viene modo torneo Mena Y palizón No se está dejando Le está dando madriza Madriza le está dando A puro A puro madrazo limpio Muy bien Pero tienes un punto Pero también son cuates O sea Mena Ardy Es deportivo Es deportivo Solo es competibilidad Y pues está bien Está padre para que sigan creciendo los dos Y mira Con todo Mena Big Bird no está viendo lo duro Sino lo tupido Y ahí hace contra por fin Y empieza a ver la pajarota Dice Ya basta Ya basta Maldición Y venga Triste Se desprende un poquito Ahí Big Bird Y se lleva esto Y todavía tiene con queso El Big Bird tiene ahí Algunos secretos Todavía sirve Todavía sirve Perrillos Se lleva el round Estuvo a nada A nada de perder Pero Mena Ya lo dices Dices Y dices bien Está En modo torneo Porque ya que falta Un mes Para esa Capcom Cup Que vamos a tener Aquí en vivo Y en directo Regresa en los en vivos Y en directos A solo mancos perrillos Y vamos a tener Ese torneazo Que va a ser digno Digno de traerlos Aquí al canal Para que se pongan pilas Para que se pongan pilas Que se pongan pilas Que se pongan tenis Es lo que dice Mena Ahora ahí Porque como lo trae A puro pan y reata Y ya se le acabó El pan Rebeliski Ya se le acabó El pan Triste Ahí tráguele agua O algo Porque si no Se va a ir A la verde Venga Mira otra vez Ahí Big Bird Está aguantando Está aguantando Los balones No pero mira Perfectamente Con el árbol Impresionante De Big Bird Y se lleva Este combatazo Uno a uno Todavía sirve Triste Recuerda que solo Necesita Diez segundos La pajarota Para poderte Hacerte daño Y sigue en las andadas Está regresando Nuestra pajarota Y eso me da mucho gusto Triste En efecto Perrillo En efecto La pajarota Cuéntale Diez segundos Cuéntale Diez segundos Porque En una de esas Una apertura Y a mi mir A mi mir Y si no me creen Miren nada más Mira nada más Cuéntale Diez segundos Se nos fueron Los diez segundos Uno a Rebelisky Pero si le va a alcanzar Gladius In your fucking face A mi mir Rebelisky Te queda un por ciento Y mira Menard on fire Ahí Este estaba intentando Pero Big Bird Está en modo intratable De repente Como que dijo Ay Estoy jugando ¿Verdad? Estoy jugando Aquí estoy Aquí existo No crean O sea Si me regalaron El torneo ese Pero en la Capcom Cup Van a ver Mi verdadero potencial Y aquí Lo estamos viendo Mira otra vez Big Bird Perfect Parry Lo tiene Diez segundos Nueve Ocho Siete Y se salva Perfectamente Menard Pero esto no lo ve Esto no lo ve Viene otra vez El golpe impresionante De Big Bird No lo está dejando Triste Está con todo Lo agarra con el grab Lo tiene con la patada Medio Pero se sale Menard Perfectamente Muy bien Saliéndose del hoy Dice yo también Diez segundos Necesito Para darte Con todo Y viene Lo ataca Lo tiene Burnout Intenta Pero se sale Triste Se calman las cosas Y me dice Espérame Déjame recuperarme Antes de ir a ganarte Con tremendo Compa Pero no puede Big Bird Dando la sorpresa Te estoy diciendo Que todavía sirve La pajarota Todavía tiene potencial Para hacer lo que sea Triste Nada He regalado aquí Solo Este campeonato Pero míralo Pero míralo Si le regalan Lo aprovecha Hay talento Solo falta apoyarlo Perrillos El nivel de Big Bird Nunca ha estado En tela de juicio Sus acciones En eso World Tour Sí Y quedó Y quedó a deber Un poquillo Pero el nivel Lo tiene Le gana A uno de los mejores Del mundo Perrinskis Que es Mena R D Perrillos Y no digan No digan Porque luego van a empezar Ustedes se ponen felices Cuando pierden Mena Pues no wey No me pongo feliz Pero hay que decir El que ganó wey O sea El que ganó En esta ocasión Fue Big Bird Le ganó Sí Y Y Muchachos No se pongan tan nacionalistas Maldita sea Robelinski Cagajo Muchachos Tranquilos Tranquilos Es un juego Lo estamos disfrutando todos Pero Mena jugó muy bien Empezó con todo Pero bueno También es de práctica Están jugando Se lo están pasando bien Seguramente están intentando Nuevas cosas Pero esto Ya lo quiero ver Si lo quiero ver Ahí en la Capcom Te imaginas Te imaginas En primera ronda wey Exactamente Ahí es donde se define Y pierde Mena Aquí es de práctica Posiblemente hubo Otros cinco combates Y a lo mejor Los cinco lo ganó Mena Pero en este caso Le tocó a Big Bird A la pajarota Y que bueno La verdad a mi me da gusto Por los dos me da gusto Tristy Obviamente que ganara Pero Big Bird Necesitaba Algo así Y basta ahorita En estas fechas Para que vaya con todo A la Capcom Cup Porque El empezó Si no mal recuerdo O al menos para nosotros Empezó siendo De los mejores Top tres mundial Lo teníamos Al mes de juego Tristy Y que está resurgiendo Y que en los momentos Importantes Vaya a hacer algo bien O algo muy bueno Eso me da mucho gusto Porque hay más competencia Para todos Y al que gane Le va a dar más prestigio En efecto En efecto Ahí a lo que dice Rebelisky Pero ya sabemos que Si seguimos con ese debate Nos quedamos aquí Veinticinco mil ochocientas Treinta y dos horas Perrillo Pero ustedes que piensan Déjenlo aquí En la cajita De los comentarios Muchísimas gracias Ahí A nuestros Suscriptores Bueno A todos los suscriptores Y también A los miembros De el canal Dejen Les hago Una mención Perrillos Ahí desde el más longevo Que es Fajler Vargas Con cuatro meses Rodrigo Ortega Alvarado Cuatro meses Ryan Alexander Dos meses Moquete Dos meses Tirso Reyes Un mes Oscar Fumeta Veintinueve días Armando Rodríguez Cornejo Veintiséis días Rodolfo Armento Gómez Veinticinco Saitama Veinticinco Euris García Veinticinco Luis Herrera Garnica Veintidós Polo Sanjev Con once Joseph Trece Con once Dani Poloni Con diez Y Usaro Anime Con siete Perrillos Ahí están Gracias Gracias A todos De verdad Por ese Apoyo Perrinskis Recuerden Que si se hacen Miembros Por menos de un dólar Obtienen insignias Obtienen emojis Videos anticipados Van a poder jugar Con nosotros Ahí entran Al canal De Discord Perrillos Ya se lo saben Ya se lo saben Una lista de reproducción Aquí al final Para que chequen También Esos videazos Y recuerden No somos buenos No somos malos Solo somos Fokin Mankos 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 Nos vemos La próxima Bye Perrillos Bye